Se que ya tu amor no es mío Que por siempre lo he perdido Que seguiré queriendo Amor A pesar de que te alejo Y a mi alma yo la dejo Y siempre viviré pensando De ti ¿Qué dices de partir a quien se quiere más? Y comprender Al fin que nunca volverá Que nada te da yo Que todo, todo terminó Y otros amores Deja su vida Que nada te da yo Música Que triste es Que nada te da yo Que todo, todo terminó Por los amores Que a su vida Pasará Música 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 Música